Música Bueno, yo me imagino esta región aquí muy en progreso de aquí en adelante porque estamos pues trabajando para eso para que esto siga adelante Viendo el futuro que se le acerca a Montelíbano un futuro donde de pronto no vamos a tener muchas empresas o no vamos a tener la empresa principal que es Erromatoso que es la fuente económica de Montelíbano actualmente y alrededor Yo pienso que lo primero que hay que hacer es un trabajo en equipo un trabajo mancomunado Deben crear políticas y directrices claras que en un futuro no muy lejano ayuden a la sostenibilidad de la región Tendremos que volver a la pesca tendremos que volver al agro tendremos que volver a la ganadería ¿Qué podemos aportar nosotros como empleados de Erromatoso? Poner nuestra capacidad, nuestra inteligencia Como empleados tenemos, hay que aportar nuestro granito de arena Sí, de hace rato nos vienen promocionando ese granito y de hecho lo damos Aportar con nuestro conocimiento y nuestro trabajo para que ayudemos a la empresa a salir adelante Una de las primeras cosas que estamos haciendo es salir a otros mercados ir a promocionar y darnos a conocer de que nosotros tenemos calidad Ahora debemos aprovechar al máximo lo que la empresa nos está brindando y ponerlo en práctica, hacer proyectos La mejor propuesta que hay ahora es proyecto legado y si nosotros nos visionamos a un futuro tenemos que aportarle mucho a esa propuesta Digamos que nosotros como comunidad tenemos que aportar más que todo la voluntad, las ganas de seguir de pronto somos una comunidad indígena pues digamos que el 80% de la región de la Comunidad Centroamérica es una comunidad indígena pues que siempre se ha dedicado a trabajar la agricultura, el campo y eso Debemos proyectarnos a otras regiones debemos mejorar nuestro portafolio de servicio debemos buscar alternativas y no depender única y exclusivamente del sector San Juan Cerro Matoso nos enseñó paso a paso a cómo crear, cómo formar, cómo debemos hacer y tener una cultura de trabajo Nuestro crecimiento personal, profesional el de cada una de nuestras familias, de nuestros hijos y no solo de nosotros sino de toda la comunidad entera Representa mucho apoyo porque a través de esta empresa la comunidad tiene mucha mayor sostenibilidad hay mucho trabajo, tenemos mucho apoyo y respaldo por parte de la educación Nos ha dejado proyectos sostenibles que a lo largo del tiempo este Cerro Matoso no esté pues la comunidad va a tener sus propias entradas Estamos agradecidos desde eso ¿Por qué? Porque la empresa nos ha traído nos ha traído unos proyectos unos proyectos que nos van a ayudar a futuro que donde nos vamos a sostener de aquí en adelante por eso debemos ir por las becas que han traído a los estudiantes porque anteriormente no teníamos oportunidad de estudiar Cerro Matoso representa sostenibilidad representa también para mí personalmente una bendición Cerro Matoso representa compromiso con tono rojo y nuestras comunidades alrededor Desarrollo, desarrollo económico desarrollo económico, desarrollo social sencillamente Desarrollo futuro para nuestra comunidad la veo yo, desarrollo futuro Cerro Matoso representa todo o sea, desde que llegué a Cerro Matoso le tengo un amor y siempre trabajo con amor y dedicación Cerro Matoso es una gran oportunidad de desarrollo personal profesional y cultural Representa crecimiento y progreso para todos los que hacemos parte de la comunidad de Cerro Matoso y South 32 Cerro Matoso para la comunidad indígena de Centroamérica representa mucho futuro y progreso Nosotros en principio pues no teníamos ideas de cómo trabajar un proyecto pero ya pues estamos trabajando un proyecto para seguir adelante y tener una vida mejor eso es lo que estamos buscando de tener una vida mejor cada día para nuestros hijos porque ya para uno no porque ya uno estamos terminando de vivir los poquitos años que nos faltan pero vienen los hijos, vienen los nietos con los hijos, vienen los hijos a responder que vamos a compartir